Música Hola, hola, sean ustedes bienvenidos, yo soy Annie y en esta ocasión te mostraré como hacer estas hermosas botitas para decorar nuestro arbolito de navidad. Espero que te gusten y comencemos con los materiales. Para nuestras botitas de Santa Claus necesitamos fieltro en color blanco y color rojo, como silicón, tijera, nuestro molde y algunos que otros listones como detalles. Para empezar vamos a marcar nuestro molde dos veces. Ahora vamos a recortarlos. Música También vamos a recortar un rectángulo, este mide un centímetro por doce centímetros. Y en fieltro blanco vamos a recortar un rectángulo, este mide tres centímetros. Música Y tiene que cubrir toda nuestra bota. Música Música Ahora vamos a empezar por poner un poquito de silicón y pegamos nuestro rectángulo, nuestro poquito de silicón y lo pegamos. Música Y ahora vamos a pegar por toda la orillita. Música Aquí se deciden si quieren pegarla o coserla. Música Ahora le voy a pegar la cinta blanca. Música Música Como detalle yo le voy a poner este listoncito. Aquí De este lado De este otro lado Listo Por último le podemos meter unos dulcecitos Música 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 Y así de fácil y rápido hemos terminado esta manualidad. Muchas gracias por mirar el video. No olvides suscribirte. Y nos vemos la próxima semana con un video más de manualidades. Bye bye. Música 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 Gracias.